Misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada presenta Diario de una Misión. Seréis mis testigos. Soy la hermana María Consuelo Palacio, misionera del Santísimo Sacramento y María Inmaculada en Colombia. Hoy he retrocedido unas cuantas páginas del calendario y nos encontramos en octubre del 2015 para compartir una de tantas cosas que vivimos en una misión. En este caso, en Gaitania, Tolima. Uno de estos días de octubre llega a la casa donde vivíamos el señor alcalde con su señora. Después de saludar y entrar en interesantes conversaciones, me comunica el motivo de la visita. Me dice, he pensado en usted para dirigir el comedor de la tercera edad que está próximo a empezar. Solo procurar que marche bien. Ya están las personas que van a hacer los alimentos y a repartirlos. Después de dialogar sobre este tema, acepté y me dijo, usted hace la lista, máximo 60, que puedan desplazarse al lugar dispuesto para ello. Los discapacitados e impedidos por tantas situaciones no eran pocos. Entre ellos estaba Gabrielita, la indiesita con más de 90 años, que según la cultura indígena, el anciano o anciana enferma tiene su lugar aparte en el solar, en un cambuche. Allí estaba Gabrielita en un lugar, sola, sin agua, sin luz, sin baño, sin sanitario, sin cocina, sola, completamente sola, sin poderse mover por sus años y una fractura en el fémur, donde el pie le quedaba totalmente colgando. No entraba en la lista de los alimentos, pero sí en el corazón de los jóvenes del grupo juvenil, que no dejaban escapar este momento para estar pendientes de Gabrielita. Preocupándose y turnándose para llevarle el alimento diario, el médico, que le recetó en sure por su desnutrición y que con cariño los jóvenes lo compraron y se lo preparaban a sus horas. Se lo daban mientras escuchaban sus historias de tigres y momentos terribles de violencia, sus canciones que se convertían en oración. Ahí estábamos también nosotras acompañando estos corazones jóvenes y llenos de amor y misericordia. No solo pensaban en Gabrielita, recogían mercados y en moto se las llevaban a las familias que veían estaban pasando por malos ratos. Jóvenes con corazón que acompañaron a Gabrielita hasta su muerte y que lo sintieron tanto como si fuera una de los miembros queridos de su familia. Estos jóvenes nunca se olvidan, han dejado huellas y seguirán dejando esas huellas en los claustros de sus universidades. Siempre nos mandan algunos mensajes, mensajes que nos llenan siempre de gran alegría. Ha escuchado Diario de una Misión